Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. En los últimos días, la famosa miniserie de Netflix, Selena, basada en la vida de la famosísima cantante de Tex-Mex, Selena Quintanilla, ha dado muchísimo de qué hablar. Y mientras que muchas personas al parecer no están tan a gusto con lo mostrado en pantalla, bueno, al parecer hay algunas otras que sí están fascinadas con la forma en la que se está retratando la vida de una de las mejores cantantes en la historia. Por esto es que Selena Gómez ha decidido dar su opinión al respecto. ¿Quieres enterarte qué fue lo que dijo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Esto es lo que Selena Gómez tiene que decir sobre la serie de Netflix, Selena. La verdad es que, por increíble que parezca, ya han pasado más de 25 años desde que el mundo tristemente tuviera que despedirse de la talentosísima Selena Quintanilla, una de las cantantes que logró ganarse el cariño y la admiración de millones de personas alrededor del mundo, incluidos entre ellos los padres de nuestra queridísima Selena Gómez. Y es que aunque Selena tan solo tenía tres años cuando la reina del Tex-Mex murió asesinada, bueno, según se dice, sus padres decidieron ponerle ese nombre definitivamente en honor a esta talentosísima cantante, como la misma Selena lo ha compartido a lo largo de su historia. Selena ha dicho en algunas entrevistas, mi papá y mi mamá eran grandes admiradores de Selena Quintanilla. Mi nombre iba a ser Priscila, pero mi prima tomó el nombre cuando nació seis meses antes que yo. De hecho, les encantaba la música de Selena, así que simplemente decidieron cambiarlo y ponerme su nombre. Pero al parecer esto no es lo único que une a estas famosísimas cantantes. Además, ambas tienen raíces mexicanas y por si no fuera suficiente, las dos, además de ser súper talentosas, nacieron en Texas. Con todo esto en común, pues no resulta difícil entender por qué es que Selena Gómez ha querido hablar sobre la nueva serie que Netflix ha lanzado acerca de la vida y sobre todo la infancia y los primeros años de la fallecida intérprete. Bastante emocionada, Sel tomó sus redes sociales para hablar al respecto y al menos dar su opinión sobre cómo le han parecido los primeros capítulos de esta serie. Al respecto, Sel comentó, Ella es toda una inspiración. Me pusieron su nombre por ella y es increíble. Además, por si esto no fuera suficiente, Selena también nos hizo alguna que otra revelación. Como por ejemplo, que en este momento se encuentre en el set de grabación, lo cual al parecer está disfrutando demasiado ya que dijo que es muy pero muy divertido. Aún así y con tanto trabajo, Selena se está dando el tiempo no solamente de comunicarse con sus fans, sino incluso de ver la serie, como ella misma lo dijo cuando dijo, aproveché para registrar mi saludar y es que he estado viendo la serie de Selena en Netflix y es muy buena. Bueno, para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de disfrutar de esta especie de drama de la vida real, bueno, resulta que en esta adaptación de Netflix, a diferencia de la película de 1997 protagonizada por Jennifer López, interpretando precisamente uno de los papeles más icónicos de su carrera, bueno, en la serie podemos ver una historia que según asegura Netflix es mucho más auténtica a lo que realmente vivió la reina del Tex-Mex, mostrando algunos de los momentos más emblemáticos de su vida. La serie también pone énfasis en el funcionamiento interno de la familia Quintanilla y todas las carencias y los problemas que vivieron durante la infancia y adolescencia de esta cantante. Sin embargo, aunque Selena Gómez haya asegurado que la serie es muy buena y aunque a muchas personas hayan disfrutado de este show, definitivamente no podemos dejar de lado a todas aquellas personas que no están de acuerdo con lo que vieron en pantalla. Mucha gente asegura que la serie no debió de haberse llamado Selena, sino más bien la familia Quintanilla, ya que Selena en lugar de ser el personaje principal, se queda como una especie de personaje secundario dentro de su propia historia. Además, algunos otros no están nada contentos con el casting, asegurando que la actriz que da vida a nuestra queridísima Selena Quintanilla, pues simplemente no se parece a ella. ¿Será cierto? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Estás a favor o en contra de la serie? ¿La has disfrutado como Selena Gómez o simplemente no te ha gustado? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis, en la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.